Hola, hoy es jueves, hoy es jueves, sí hoy es jueves, first day y estamos saliendo del apartamento porque nos vamos a Las Vegas y tenemos esta noche con los Grammys latinos, pero voy a ir a la after party se llama. Y después vamos a salir a caminar por, ¿cómo se llama eso? El desnudo de Las Vegas. Y listo, entonces acabamos de pedir, no me suena, acabamos de pedir el cosito. El Uber. Y ya nos vamos. Ok, ya salimos del auto, ahora estamos esperando para el vuelo. Y Laura está comiendo. Y mira el color. Porque tiene el maquillaje de Laura. Y no se quita. Y me quitaron mi perfume. Ah, sí, porque era muy grande. ahhh potato ahhh ahhh potato 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 ¿pl Words ¿plugged en preparación de la pared de servicio para seguir que siga para realizar los equipos ok Ok, recién salimos y ahora ya hay casinos. Ya hay casinos, en serio. En serio. Pues juegos, no casinos, pero juegos. Y esto es Los Vegas. Y ahora estamos en un taxi. Vamos al hotel. Y acá hay una guitarra gigante. Mira, ¿se muestra? Sí. Es gigante. Y ahora vamos a ir al hotel. Pero primero les voy a mostrar lugares en Los Vegas. Ya estamos. Es gigante. Gracias, Patio. ¿Por qué mueres a la gente? ¿Qué? ¿Qué? Uh, film slowly because you make them dizzy. Make them dizzy. They can kiss my ass. No. Mentira. No pueden besar mi culo. Just me. Yo soy la única que te puede optar veces en las marcas. Ok. Ya estamos acá en la ascensoría. Ok. Ok. Sí. This guy was from Texas, ¿verdad? I think so. He talked to my man. He was from Austin, I can tell you. Austin. Alright, so vamos a salir ahora. Let's go. Ok. Ya llegamos. Esto es el baño acá. Y ahí está Laura. Y ahí está Laura. Y ahí está Laura. Hey. ¿Qué es Laura? This room is really sexy. Sassy, like a salmon. Like a sassy urban guy. Un sexy salmon. There's a TV. Oh, I really like the couch. That's pretty cool. Qué bueno. Qué bueno. Esta es mi parte favorita porque puedo quedarme trabajando sin salir. Esta es mi parte favorita porque puedo estar acá durmiendo todo el día. Y mi parte favorita es el closet y la cocina. Sabes que no vié acá. I'm crazy. Vamos a ir a comer algo y a caminar por ahí un rato. Y para las ocho tengo que volver al hotel. Arreglarme. ¿Por qué? Va a hacer algo. Y hacerme guapa. ¿Qué? Y hacerme guapa y bella. Más. ¿Sabes que yo voy a hacer solo en el cuarto? O ustedes van a saber, ella no. Ha! Ok, chicos. Ok, chicos. So we went to Paris. Ahora. En un segundo. En un segundo. There's just new buildings. I like Vegas a lot. It's so cool. Oh, mira Evil Dead. The fucking musical? What? What? How much? I'm a nice boy. I'm filming a woman. Ok, so ya estamos acá en el strip. En una parte, yo no sé cuál. Pero estamos caminando mucho y es buenísimo y muy chévere. Y... sí. No sé más qué decir. Pero... Hoy por la noche, bueno, lo voy a pasar muy rico. Pues ya se va a morir mi celular. Lástimamente. Pero... Ah... Voy a tratar de filmar lo más que pueda. Y cuando llego en el cuarto voy a estar filmando y hablando a ustedes. Ahhhh. Ahhhh. So, ahora estamos comiendo en Panda Express. Chavismo. Ahhhh. Porque estoy entera chita. Sí. Y... Creo que esto va a ser la última cosa que voy a grabar ahora. Porque ya se va a morir mi celular. Pero cuando llego lo voy a cargar para que ustedes puedan ver más. Y más tarde salimos. Otra vez porque está la noche es joven y Las Vegas nunca duerme. Sí. Eso es Nueva York, pero... También acá. Pero es Las Vegas. Ok, eso ya volvimos y ahora estamos en el balcón. Hola, Lauri. Hola. 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 Mira esto, qué lindo. ok, es todo este video ya está un poco largo pero lo hice para ustedes. Yo se que no puse nada esta semana o la otra semana. Disculpame. Disculpame. Había muchas cosas estaban pasando y no se porque no estaba grabando como estoy ahora. Estúpido Estúpido Obviamente No voy a Estar haciendo YouTube nunca más Mentira Mentira, mentira, mentira Pero los prometo que voy a estar haciendo más videos Porque Me gusta hablar con ustedes Y me encanta ver lo que a ustedes les gusta ver Solo escriben acá abajo Por favor Y después voy a hacer más videos Para ustedes Estoy pensando de hacer algo Pero con alguien Y les van a Encantar Y voy a Tratar de hacer un Livestream Si ustedes quieren ver un livestream con Laura o solamente yo solo Díganme acá abajo y les voy a Hacer para ustedes Espera, eso se escuchó mal No, nada, nada Thank you guys so much Much love I'm Jam Until next time Peace out ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!